Nuestros próximos ponentes son Javier Roigé Ventura y Luis Bellas, que van a hacer una ponencia con el título Proyecto Prometheus, Museo Virtual de las Fiestas del Fuego de los Pirineos. Javier Roigé Ventura es profesor titular de la Universidad de Barcelona en Antropología Social. Sus investigaciones han girado en torno a la organización familiar, la casa y la familia en el Priorat, en el Laval d'Aran y en el Monseni, en las transformaciones en la familia contemporánea y el patrimonio cultural, museos etnológicos y patrimonio cultural inmaterial. En el caso de este último, del PCI, coordina actualmente un proyecto de investigación sobre los usos sociales del PCI y el proyecto museológico del Museo Virtual de las Fiestas del Fuego de los Pirineos del Proyecto Prometheus, del que vamos a tener ocasión de hablar en los próximos minutos. Mientras que Luis Bellas, también de la Universidad de Barcelona, graduado en Antropología Social y Cultural y máster en Gestión del Patrimonio Cultural y Museología. Actualmente es investigador en este proyecto Prometheus y está realizando una tesis doctoral sobre museos y patrimonio inmaterial en Cataluña. Sus intereses de investigación se vinculan a los ámbitos de las políticas culturales, museología social, museos de sociedad y gestión comunitaria en la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Por lo tanto, absolutamente pertinente vuestra presencia y vuestra participación hoy en este encuentro, que agradecemos enormemente. Os cedemos la palabra. Perfecto, muchas gracias. Haremos la presentación entre los dos. Xavier comparte el PowerPoint. Pues bien, nosotros presentamos el proyecto mismo del Museo Virtual de las Fiestas del Fuego en los Pirineos. Un proyecto transdisciplinar y transfronterizo entre Andorra, Francia, Occitania y en España, en Cataluña y Aragón. Y en el cual estamos desarrollando el proyecto museológico con toda su dimensión a través del proyecto, del programa Interreg POC-TEFA. Esperamos, ahora hacemos una previa del proyecto, os lo presentamos, pero la finalización tiene prevista para finales de mayo, inicios de junio, cuando presentaremos el Museo Definitivo. Nuestra exposición se basará en cinco puntos muy básicos, muy fundamentales, como es una introducción sobre la idea entre patrimonio material y museos virtuales. Presentaremos brevemente qué son las fiestas del Fuego de los Pirineos y entraremos ya en lo que es el proyecto Prometeus, que aparte del Museo Virtual hay distintas acciones de salvaguarda para estas fiestas. Y finalmente ya presentaremos el proyecto del Museo Virtual que tenemos trabajando durante estos años y la acción de urgencia que hicimos el año pasado para el COVID. Si puedes pasar. Bien, para hacer una introducción, básicamente hablando con distintas, juntando un poco las anteriores presentaciones, básicamente tenemos que entender que el patrimonio material es dinámico, se recrea y por tanto un museo basado en objetos solo no nos puede presentar lo que es el bien como inmaterial. Y además, como ha dicho el compañero del Museo de Castilla y León, no solo los objetos no nos transmiten el patrimonio, sino que el patrimonio material está en las calles, se vive en las calles. Y el rol de los museos con el patrimonio material es un poco más limitado que en el patrimonio material que conservamos dentro de las colecciones. Básicamente el rol de divulgación, de debate, de participación de las comunidades y de ver qué el museo puede ayudar para la transmisión y la divulgación de estas prácticas y materiales. Si puedes pasar. Durante los últimos 20 años hemos visto que los usos de internet se han ido acelerando junto con la creación de distintas acciones de salvaguarda para el PCI. Los más comunes son los inventarios digitales, distintas administraciones que han hecho inventarios los cuelgan y a través de los recursos que nos ofrece la tecnología crear interactivos para ver a través de mapas cómo son las distintas prácticas, las distintas fichas de recolección de la información que han hecho los investigadores, los antropólogos en el campo para inventar las distintas prácticas. Pero también vemos que otras instituciones como archivos o museos han empleado distintas técnicas como por ejemplo las entrevistas para recolectar historias de vida creando sitios de memoria digitales donde divulgan y hacen muestra de sus materiales de investigación. Y por última parte comienzan a haber museos virtuales o híbridos de museos físicos que podemos consultar a través de internet y las redes sociales que es un poco el proyecto que nos vemos planteando con Prometeo. Si puedes pasar, Xavier. Estos museos virtuales de PCI creemos que cumplen ciertos roles o dinámicas del propio concepto de patrimonio y materiales es intangible, por lo tanto los materiales para divulgar vídeos audiovisuales sonoros son también intangibles y por lo tanto estos recursos vienen muy bien para transmitirlo en plataformas, páginas web en forma de museos virtuales. Hemos podido analizar distintos ejemplos no solo de museos virtuales de PCI sino otros tipos de museos virtuales desde museos de arte, ciencias naturales, ciencias sociales, museos de sociedad en general y a nivel internacional y afrontan distintos retos. El lenguaje expositivo tiene que ser muy dinámico. Ya lo vemos en redes sociales, TikTok e Instagram, donde el componente del minutaje de los segundos es muy dinámico y entonces estos museos virtuales utilizan este lenguaje para intentar, a través de interactivos, de recursos audiovisuales muy breves, captar la atención del público para ver los distintos materiales que presentan a nivel museográfico. Las estrategias museográficas en este sentido ofrecen muchas posibilidades para el PCI, como comentaba, y en esta línea podemos ver cómo hay distintas formas, como por ejemplo colecciones en línea básicamente orientadas a divulgar materiales sobre las distintas prácticas que vinculan el patrimonio inmaterial o bien directamente colecciones co-creadas con participación de las personas, de las memorias de estas personas a través de redes sociales, a través de correo electrónico, a través de múltiples posibilidades que nos ofrecen las tecnologías y crean colecciones, exposiciones, memoriales sobre distintas temáticas, género, sostenibilidad, que vinculan con estas prácticas del patrimonio inmaterial. Como hemos visto, las visitas a estos museos virtuales son independientes. El mismo usuario, a través del smartphone, la tableta o el portátil, ordenador de mesa, consulta independientemente a los museos. No hay una interacción directa por parte del museo, a no ser que haya una tecnología que permita hacer visitas guiadas. Y por último, por última parte, hemos visto algunos casos, como por ejemplo en Japón, donde distintos centros de investigación han impulsado museos virtuales de PCI, de celebraciones principalmente, como elemento sustitutorio de las fiestas en la etapa COVID. Si puedes pasar haciendo un análisis en profundidad de qué tecnologías pueden aprovechar las comunidades de PCI para crear sus museos virtuales, hay distintas. La primera sería la experiencia inmersiva, donde el conjunto de tecnologías se pone a disposición para la creación de entornos virtuales, donde poder experimentar los distintos rituales, prácticas de artesanía, conocimientos de la naturaleza. Un ejemplo que podéis consultar es de la comunidad Kwaku Akiak en Canadá, que realicen el ritual del potlatch, y esto está vinculado dentro de la plataforma estatal del gobierno de Canadá y vinculado al Museo de Historia del Canadá, que es un museo de sociedad que le recomiendo, que es digital Museums Canadá. Después tenemos prácticas donde incluyen principalmente la reproducción de audiovisuales, sea sonoro, imagen o vídeo, como por ejemplo en Sons de Patum, patrimonio sonoro de la Patum de Verga, donde hacía un recorrido sonoro a través de la misma fiesta. A través del sonido, la imagen, no el vídeo y el texto, hacían un recorrido por las distintas frases del proceso ritual de la Patum. En este ejemplo me quedo porque también es cierto que la tecnología tiene data de caducidad y en Sons de Patum creo que es un proyecto de 2008-2009 muy innovador en ese momento, pero que en tecnología se limitó y a partir del año pasado el programa de Adobe terminó con la reproducción. Después tenemos interactivos también de vídeo 360 grados, que es muy interesante también, realidad aumentada con objetos en materiales de la fiesta o del patrimonio en 3D. Después cartografía interactiva o contenido co-creado como el museo de la persona en Brasil. Si puedes pasar, aquí tenemos distintos ejemplos, un museo virtual del carnaval en Alemania, el del Pollatsch que os comentaba, donde tiene distintas áreas, desde museo más material a museo más virtual, y aquí el ejemplo de la Patum, que esto es consultable. Hago una breve explicación de las fiestas de los Pirineos, si puedes pasar. Básicamente es una fiesta basada en el fuego y en la madera, en los espacios naturales y urbanos de los distintos pueblos. Son 73 pueblos reconocidos por la UNESCO en Aragón, Occitania y Andorra, en tres estados, Francia, Andorra y España, pero son muchos más los que celebran, aparte de los inscritos en la UNESCO. Básicamente se celebran en los solsticios de verano, 23-24 de junio, y en Navidad, en Nochebuena, y otras fechas vinculadas a junio, julio, en distintos pueblos, principalmente en Cataluña y en Aragón. Aquí tenéis un mapa, la cartografía, donde podéis ubicar en el Pirineo, tanto francés como español y andorrano, las distintas fiestas localizadas, si puedes pasar. Hay mucha diversidad de fiestas, tipologías, tipos de usos de la madera en forma de hoguera o en forma de falla, como también en la misma práctica, desde desfiles de fuego, pasacalles por el pueblo de este fuego, rodándolo a través de bolas de fuego, como Andorra o como en Les, en el Valle de Arán, como también en la parte occitana, a través de un tronco que es llevado al centro del pueblo. Si puedes pasar. La fiesta se prepara con unos conocimientos muy concretos transmitidos oralmente entre los practicantes, a través de la construcción de madera, de árboles, de distintos árboles, tipos de procedencia diversa, si puedes pasar. En la parte de las fallas, la tipología de fallas en Aragón y en Cataluña, hay un descenso por la montaña donde las antorchas se van llevando y crean la imagen en el descenso de una serpiente. Si puedes pasar. En otro caso, hay a las bolas de fuego, donde con cadenas metálicas y materiales de madera se combustían en forma de hoguera. En Boí, no sé si puedes reproducir el vídeo, el descenso y entrada del pueblo. La ilusión del pueblo y de los turistas en estos últimos años, la tradición se ha ido masificando y esto también es un problema por pueblos muy pequeños y con un alto turismo. Esto es en LES, una imagen de la fiesta en San Juan. Pasaré muy rápido por el proceso de candidatura. El proceso es largo hasta que culmina en 2015 a través de un proceso transfronterizo entre los tres estados con una iniciativa local muy potente, muy activa de los distintos pueblos y con implicación presentando por el estado de Andorra la candidatura. Hay ciertos problemas con la denominación, si decirle el solsticio de verano, el solsticio en general, si decirle Fallas o Brandón, solo tres pueblos, la gestión misma de la candidatura y distintas visiones de la fiesta misma en Andorra, en Cataluña, en Aragón, en Occitania, por el tema del turismo también, de cómo se entiende la fiesta, si es un recurso cultural, un recurso para la identidad y también para la gestión internacional de la misma candidatura. Aquí el conflicto de la denominación de la candidatura. Sigue. Y aquí entramos con Xavier y con el proyecto Prometeus. Vale, pues muchas gracias. Después de este contexto vamos a presentar lo que comporta este proyecto concreto y más específicamente nuestra idea de museo virtual. Como decía Luis, esto está en el contexto de un proyecto Prometeus. El proyecto Prometeus es un proyecto Interrec-Poctefa. Poctefa es el ámbito de trabajo que permite investigaciones y acciones concretas en el ámbito de los Pirineos. Y nuestro proyecto es un proyecto en que forma parte de distintos socios, tanto universidades como centros de estudio, como entidades de la administración, como el gobierno de Andorra o la propia Generalitat, el Consejo General de Arán o la Diputación de Lérida, y también como asociados de distintas asociaciones, administraciones locales vinculadas con la gestión de las fiestas en todos estos pueblos. Por tanto, es un proyecto con socios y asociados distintos, tanto del ámbito universitario como de las propias asociaciones y administraciones. El objetivo principal de este proyecto, que va a terminar en junio del próximo año, consiste en sentar bases para la continuidad de la candidatura, también para una reflexión conjunta sobre el significado de las fiestas, su cambio, sus problemas, sus problemas de sostenibilidad, sus problemas relacionados con las propias transformaciones, con el número de pueblos que participan o que son incluidos en la candidatura. También mecanismo de colaboración y fronteriza. Tenemos que tener en cuenta que la fiesta es sentida como una vivencia en cada pueblo hasta que no se impulsa la candidatura. Muchos, y además porque coinciden en fechas, pero muchos pueblos no sabían de la existencia, sí que sabían, pero no tenían una conexión. Por lo tanto, claro, es uno de los retos y que se transmite en nuestro proyecto, sobre todo en el museo virtual, es cómo vamos a conseguir marcar la fuerte identidad local de cada una de las celebraciones y por el contrario ver ese elemento de conjunto que tiene que ver con esa acción de esa aula guardia a distintos niveles. Las acciones de este proyecto son diversas, yo solo ahora vamos a hablar de una que es el museo virtual, tal vez la que más se ha hablado y la más conocida, pero también hay otras acciones como la realización de un posgrado de patrimonio inmaterial para los propios actores que sirvan un poco como concienciación y de carácter internacional y de cómo gestionarla, sobre todo de gestión, no de conocimientos teóricos, sino de gestión, porque hay múltiples problemas de gestión, el tráfico, con los días son pueblos muy pequeños, esos días reciben muchos visitantes, también la preparación de materiales didácticos que ya se ha concretado con la organización de unas maletas didácticas que son utilizadas por las escuelas, documentación también sobre las propias fiestas, una señalización turística a través de paneles informativos en la entrada de los pueblos y también unas jornadas internacionales, la presentación de la maleta pedagógica y las jornadas internacionales que realizamos ya en pasado octubre. Esto tiene un componente importante porque no hay muchas ocasiones en que se reúnan gente que son no solo de estados y de regiones distintas, sino que también los Pirineos vistos en vista aérea, pues es muy fácil la comunicación, pero vistos en el propio territorio las distancias son considerables. El proyecto virtual Prometheus, ¿en qué consiste? Este museo virtual es un proyecto no vinculado a un museo físico, transfronterizo en multilingüe, estará en catalán, en español, en francés, en occitano, en inglés y también las partes en aragonés, con una museología participativa basada en la idea de co-creación con las comunidades. Algunas páginas permitirán añadir contenidos por parte de las propias comunidades que tendrá exposiciones en línea pero también otras territoriales o temáticas con una doble entrada, será posible ver el museo en formato de sucesión de páginas web pero también con una visita guiada, lo explicaré, con actividades en línea que van a ser puestas en las propias páginas del museo virtual y un museo infantil también una parte infantil dedicada a los niños con recursos, actividades, etcétera. El proyecto es un proyecto complejo porque va a ser uno de los retos luego lo vemos es la comunicación, no entendemos que un museo virtual debe ser un simple depósito de materiales o testimonios o de aspectos de este tipo sino algo que pueda captar la atención del público a través de presentaciones de algunos objetos, elementos o fiestas en 3D con numerosas fotografías, vídeos materiales, vídeos inmersivos incluso, posibilidad de agregar por los usuarios y que sean sitios web seductores, atractivos y con experiencias intuitivas. El museo se va a configurar tal como estamos haciéndolo a través de una exposición de referencia como igual que un museo físico pero en virtual pero después también con otras acciones otras páginas como un mapa interactivo con la diversidad de las fiestas y hoy se insistía en que hay numerosos tipos de fiestas que son muy distintas entre sí también con exposiciones temporales y temas y territorios con ese museo infantil que les decía específico para que los niños puedan sentir la fiesta y tener ahí espacios didácticos juegos, etcétera, etcétera y con una fuerte interacción con las redes sociales de manera que se construyan en el museo. Retos cuando uno realiza un proyecto virtual, primero la propia participación de las comunidades es algo que hemos tratado de que sea algo muy fuerte, el problema es que ellos no vean eso como un producto exterior sino que ellos que están creando ellos mismos y las redes sociales ahí juegan un papel muy fuerte porque es un elemento muy fácil que a través de las redes sociales pueden subir materiales de la fiesta de mi propia localidad o mis propias experiencias. Reto también de que estamos haciendo un lenguaje para diversos públicos locales, exteriores, edades distintas y por lo tanto cada página debe ser pensada en función de esos diversos públicos. Reto segundo de conceptualización cómo explicar la diversidad de las prácticas, cómo transmitir las emociones que se viven en las fiestas y conseguir en unas páginas y conseguir la atención del público. Muchos museos virtuales les pasa de que el minutaje de las personas entran, navegan un poco pero luego se van. Cómo conseguir una mayor atención es un gran reto porque todo el mundo virtual es muy rápido. Nosotros entramos en un sitio u otro y no somos fieles a una visita como una visita física. Cómo pasar reto tercero de escenario, cómo pasar de la fiesta a lo virtual, cómo virtualizar las fiestas, la intervención anterior o la anterior a la anterior cómo conseguir que una fiesta pueda ser musealizada en este caso cómo se pasa al formato virtual, las imágenes, vídeos, testimonios y con la idea que no debe ser un depósito inventario sino un verdadero museo. Y reto número cuatro es retos de estrategias de comunicación. Tenemos distintas estrategias desde un vídeo Tetzler de inicio que ya hemos grabado, visitas guiadas, centralizadas, esto es un aspecto importante y novedoso en el museo, testimonios pero también interrelación con las redes sociales y esta idea en depósito. Las visitas centralizadas ser un punto importante entonces hemos construido unos personajes en el lado en esta es la del lado catalán y en castellano pero luego habrá otro también en francés que va a ir explicando como si fuese una visita naturalizada pero que pretendemos con eso captar mayor la atención explicando los distintos elementos del proyecto. Este es un personaje que ya existía y que realiza visitas naturalizadas a un museo del Pirineo y que no se ha ido bien porque ya también es persona fallaida. Bueno, decir que ya se os muestro algunas imágenes ya de cómo está el museo conceptualizado. el museo estaba previsto para este año para 2021 pero ante la irrupción de la COVID hicimos y construimos en dos meses muy rápidamente dijimos algo tenemos que hacer las fiestas no van a poder celebrarse el impacto fue variado pero aquí por ejemplo en algunos pueblos lo celebraron pero pidiendo como en este vídeo que no fuese nadie de fuera del pueblo solo del pueblo en junio cuando se celebró entonces este impacto ¿qué podíamos hacer? entonces construimos rápidamente en dos meses un museo provisional que ustedes pueden ver en línea ya en Prometeos Museo y aquí les muestro algunas imágenes y luego intentaré entrar también en el propio museo la idea de base es este museo es una acción provisional la fiesta continúa a pesar de que algunos pueblos no se celebró otros en formato reducido y aquí dos algunas imágenes de cómo está diseñado un mapa interactivo en todas las fiestas y que va que tienen algunos datos de cada uno de los pueblos pero además de eso va a tener más información sobre cada uno de los pueblos esto es la versión provisional la definitiva a veces más la idea de la continuidad de la fiesta la interrelación con las redes sociales de manera que todo localizamos en las redes sociales y pasan automáticamente al museo todas las informaciones que tienen que ver con las fiestas tanto en Instagram como en Facebook como en Twitter entonces eso permite un poco esa participación fuerte sin demasiado coste de seguimiento porque es uno de los retos del futuro la parte del museo infantil como importante con recursos pedagógicos cuentos etcétera cuentos actividades didácticas realmente hay poco esto es un poco la configuración previsional pero luego en el futuro pues está contemplado que va a ser mucho más importante esta parte y también la explicación sobre la propia fiesta patrimonio inmaterial de la humanidad numerosos vídeos ya que pueden ustedes conclusiones y reflexión final y luego antes les muestro un poco el vídeo el propio sitio web tal como está configurado aunque más fácil que ustedes lo vean decir que al construir este museo previsional nos ha permitido conocer los límites y utilidades de lo digital nos ha permitido estudiar analizar los públicos como los públicos lo han visitado conocer el minutaje el tiempo y por lo tanto eso que no estaba previsto ha sido bueno para la configuración definitiva del proyecto nos ha permitido también reflexionar sobre cómo encontrar el lenguaje comunicativo un sitio web es un sitio de comunicación un espacio un museo es también un espacio de comunicación cada vez más los museos tienden a ser espacios de comunicación pero también de ser un sitio comunicativo la página web con un lenguaje es decir uno de los grandes no tengo ninguna duda que gran parte de los museos en el futuro serán de tipo virtual porque tiene muchas posibilidades pero aún estamos lejos porque falta encontrar un lenguaje comunicativo específico como costó encontrar un lenguaje comunicativo para la prensa para pasar a internet o costó también para el lenguaje comunicativo en construcción de páginas web en fin etcétera entonces aún ahí hay mucho terreno para avanzar el reto y el elemento de cómo pasar las emociones la vivencia y la experimentación de las fiestas a lo virtual esa inmersión que de alguna manera la propia participación de las comunidades que lo vean como algo suyo este elemento virtual y también que pueda servir para los visitantes exteriores como una introducción cuando vayan a verlo que es algo que siempre se quejan las personas las comunidades celebrantes e incluso poner sobre la mesa que una parte de la sostenibilidad futura de las fiestas algunas han crecido tanto que hay un problema de acceso público otras no pero algunas son en exceso para comunidades y pueblos muy pequeños de que puedan sustituir parte de los visitantes por esta visión externa el museo está previsto para 2022 y solo para terminar les muestro ya en directo las propias páginas aunque ustedes pueden verlo más que muestra un poco más con la dinámica de cómo es en este momento el propio el propio museo tal como está y que un poco no será el definitivo pero nos muestra un poco la configuración de cómo va a ser al final esta esta experiencia no voy a a entretenerme con todas las páginas evidentemente porque ustedes lo pueden lo pueden ver porque está en línea en los distintos idiomas pero ver ahí actividad didáctica los juegos en numerosos vídeos que nos permiten ver un poco experimentar la vivencia de la fiesta y que eso es Juan Puyem yo creo que es mochila corta el sopá cómo se ve la propia la propia dinámica de la fiesta y es importante esa vivencia entonces nuestro reto es cómo esa experiencia que significa nosotros hemos visitado distintas fiestas y de ver cómo ese sentimiento puede llegar sobre todo esa llegada al de esta carta bueno no quiero entretenerme más porque ustedes pueden verlo pero básicamente les dejo con estos este este evento final que es un poco esa fuerte visión es en patrimonio de la humanidad para tres serios tan nuestra que si ves mundialmente coneguda bueno ahí terminó y creo que casi casi hemos hecho el tiempo previsto con todo esto pues muchas gracias Javier Luis efectivamente os habéis ajustado teniendo en cuenta que habéis empezado unos minutos más tarde y teniendo en cuenta también que sois dos los que hacéis la presentación os lo agradecemos os habéis ajustado perfectamente a los tiempos muchísimas gracias interesantísimo el proyecto que nos habéis que nos habéis presentado dejadme empezar diciendo que me encanta el nombre que le habéis elegido proyecto Prometheus muy apropiado y muy ajustado interesante y bueno en los tiempos que corren por desgracia la pandemia nos ha hecho tener que trabajar bueno por desgracia y por suerte todos hemos conocido otras formas de trabajar de interrelacionarnos y es verdad que los museos virtuales los retos que plantean habéis empleado la palabra sustitución pero yo creo que además por lo que habéis explicado sería más propio hablar de la posibilidad del acceso a las fiestas verdad o a los diferentes elementos del patrimonio cultural inmaterial a partir del online y de estos museos virtuales habéis introducido algún tema que yo no creo no me suena que ayer surgiera y desde luego es central es nuclear en relación al patrimonio cultural inmaterial como es el impacto del turismo nos consta desde el ministerio que hay bueno preocupación en determinados ámbitos y en determinadas manifestaciones en unas más que en otras por la naturaleza de las mismas en relación a cómo gestionar un recurso que es ineludible y que es necesario como es el turístico el turismo en nuestro país en nuestras manifestaciones en nuestros pueblos pero cómo puede afectar a las cuestiones de identidad y de entendimiento de las propias fiestas por otro lado vamos celebraciones o elementos del patrimonio cultural inmaterial por otro lado me ha gustado también y ha sido interesante ayer creo que fui yo el que lo comentó en relación a la candidatura que tenemos en marcha del vidrio me gusta ver las consecuencias positivas que tienen las declaraciones en determinados elementos que existe una continuidad no nos quedamos únicamente en la consecución de un objetivo primario como pueda ser la inclusión en una de las listas sino que existe una continuidad en esa candidatura que se hace y se trabaja se hacen reflexiones conjuntas en este caso entre varias comunidades autónomas en nuestro país pero tres países Andorra Francia y España trabajando de una manera cooperando esa colaboración interfronteriza me parece interesantísima y también las acciones de salvaguarda y por supuesto todas las cuestiones que nos habéis comentado en relación a la no existencia de un espacio físico el multilingüismo del formato que empleáis y la participación por supuesto de las comunidades y como comentábamos con el ponente anterior con Juan y Caravaca de la Cruz esa sección dedicada especialmente al museo infantil y la transmisión a las nuevas generaciones de la fiesta que es esencial nada agradeceros vuestra participación por supuesto y el haber podido saber y conocer algo más en profundidad el proyecto Prometheus estaremos pendientes igualmente a partir de 2022 a su definitivo lanzamiento y bueno conoceremos todos mucho más las fiestas de las fallas en el Pirineo gracias al proyecto muchísimas gracias gracias a todos Gracias.